¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 Yo no soy chofer, ni lo quiero ser Pero me gusta que las nidos vayan llenas Aunque haga calor, para mí es mejor Aprisionar, entre rubias y morenas Como vos soy yo, con cada pretón Siento que el pecho como si se me cerraja De pura emoción, insatisfacción No lo puedo negar, hasta el pulso se me para ¡Ay, me da cosa! ¡Ay, me da cosa! ¡Ay, me da cosa! ¡Y cúmbialé! ¡Cúmbialé! 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 ¡A las nenas, oye! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A las nenas, oye! ¡A las nenas, oye! Al eso, hay mala cosa ¡Ey! 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 Al eso, ay me da cosa Al eso, ay me da cosa Y esta es la super, venga a trominar, para que aprenda Gracias por ver el video